En un momento en Ventaneando, en medio de una tremenda polémica familiar, Chiquis anuncian que por vez primera se presentará en el Auditorio Nacional. De eso y mucho más, hablamos en una entrevista exclusiva. Y nos colamos a la fiesta que Elton John ofrece en Hollywood tras la entrega del Oscar. Y ahí estaba Paluna Rubio y por supuesto que platicamos con ella. ¿Qué pasó en la segunda audiencia por la denuncia de violación que Elisa Vicedo entabló en contra de Eduardo N? Y la curiosa respuesta que nos dio Alejandro Fernández ante la polémica que desató Karim León por haber revelado que consume drogas. Esto es Ventaneando. Iniciamos, Peter. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Doña Silvia Pinal sale del hospital como una reina que es. Tras 12 días de haber sido ingresada a un hospital del sur de la Ciudad de México debido a las complicaciones de una llaga en la espalda baja, la cual comenzó durante su hospitalización en diciembre de 2023, Doña Silvia Pinal fue dada de alta la tarde de este lunes. A su salida, la diva del cine mexicano se tomó el tiempo para saludar a la prensa desde el vehículo en el que iba y compartir algunas palabras. Momentos después de que la diva arribara a su casa, su hijo Luis Enrique Guzmán habló en exclusiva sobre el estado anímico de su madre y los cuidados que deberá llevar. Entonces, ¿ya entró tu mami ahorita? Sí, sí, ya entró. El chiste es que ya la tenemos aquí en la casa, a donde es menos probable que le caigan bichos o cosas raras. Ten mucha atención, como les estaba diciendo, a la limpieza, a la higiene y a tenerla seca y limpia. ¿No te comentó que ya extrañaba su casa, su camita, todo? Yo te digo que en la mañana estaba diciendo, ¿con quién me quejo? Pero dime, tráeme aquí al mero mero, porque me tengo que quejar con él, porque no se vale que me tengan aquí a fuerza. Digo, no, ya te dejan ir hoy. Extraña a Ale, Ale, la ha podido visitarla. Pues viene ya Alejandra, tuvo unos que otros compromisos de trabajo y unas filmaciones también que hizo, pero ya viene aquí a visitarla a la casa. Ahora esperemos que aquí, de aquí no pase ya este rollo de la llaga, que se cierre completamente. Vamos a estar ahí todos muy vigilantes para que esté siempre seca y siempre limpia. ¿Va a tener otra cita en el hospital para curación? Creo que ya no. Mira, el doctor está haciendo una excepción, porque es obviamente mi mamá y la va a venir a ver aquí a la casa. Nosotros también tenemos que estarle documentando, mandándole fotos diario de cómo está evolucionando para ver que esté cicatrizando bien. Con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando con información de Daniel Aguilar y Germán Wink. ¡Qué gusto! ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Me encanta verla bien, maquillada. Además, en su casa va a estar de mejor ánimo. Siempre, siempre. Y además, cómo salir del hospital peinada y maquillada fue lo mejor que pudo hacer para que la veamos como es ella. Claro. Que la cuiden de esa manera. Y obviamente la reciben con una comida en su casa. Oye, Pati, ¿no era para menos? Ay, sí, mira. La fiesta. ¿No era para menos? Ah, la cosita, la cosita te estaba extrañando, ¿eh? Sí, iba ahí y lloraba ahí en la puerta. ¡Gazo! Sí, cosita linda. Tiene, yo creo que es como una capa con toda una orla de piel en la orilla. Y dice que la cosita que es su perrita, su chihuahua, que le extrañaba. Que ella estaba muy triste, la pobre perrita. Ay, cosita. Pues mira, qué bueno, qué bueno que te salió. Qué alegría que esté en su casa, rodeada de sus hijos, de los nietos, de la gente que ella quiere, de su perrita. Sí. Qué maravilla. Y de ahí para adelante, mi querida Silvia. Te mandamos un beso y un abrazo con mucho cariño. La cosita. Muy guapa, se ve. Qué bueno. Y bueno, tuve la oportunidad ayer con Chiquis. Oh, que va a ser de México. Que está en México, sí, está aquí en México. Que ya no es Chiquis Rivera, ahora es más puro Chiquis. Es puro Chiquis, puro Chiquis. Vamos con ella. Chiquis Rivera está en México y nos trae varias noticias. Una de ellas es que te quitaste los Rivera, ¿no? No, no me lo quité, de hecho, o sea, siempre he sido Chiquis. Sí. Pero te quitaste el Rivera. No, no me lo quité, lo que pasa es que mi nombre artístico es Chiquis y mi nombre, el nombre que me dio mi madre es Janay Marín. Pero sí, vengo de la familia Rivera, por supuesto que sí, muy orgullosa de ser hija de Janay, por supuesto. ¿Quién te puso Chiquis? Un tío mío. Cuando estaba chiquita, chiquita, me puso Chiquis. ¿Por qué? Por el, creo que era por un programa que se llamaba Chiquilladas, algo así. Claro, aquí en México, famosísimo. Exacto. Yo pensé que de alguna forma en Rivera te lo estabas quitando por todo este relajo que se ha armado con las denuncias que han, las demandas de tus hermanos al abuelo. No, 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 nada de eso, este, por cierto, no sé, no es que no me guste, es que siempre me ha gustado así Chiquis, o sea, me pusieron Chiquis Rivera, pues, los medios, pero igual no me molesta. ¿Cuál fue el motivo de que tus hermanos tomen la decisión de demandar a tu abuelo? Bueno, el motivo de que yo estoy aquí el día de hoy es para anunciar mi gira, Diamantes Tour, la gira de diamantes. Y también que tengo una fecha muy importante, el día 3 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Estoy muy feliz. Y ese es el motivo en el cual yo vengo aquí a México. Del otro no me gustaría, la verdad, hablar, no puedo, de hecho, es algo legal, es algo que mi hermana y mis hermanos, yo los apoyo, y pues nada, yo es lo único que voy a decir sobre eso. Al final te cuentas, pues, eres la nieta de tu abuelo, y ahora tu abuelo ha revirado y los ha demandado. Bueno. Incluso te ha demandado a ti. Yo sé quién soy, yo sé dónde estoy, dónde me paro, yo sé que mis hermanos tenemos, no nomás mis hermanos, tenemos la razón, desafortunadamente esto pasó en la familia y es muy triste, es muy triste, pero todo está en las manos de Dios, y yo se lo dejo todo en las manos de Dios y de la ley. ¿Esa decisión la tomaron de acuerdo todos los hermanos contigo o tú no estabas enterada? No, sí, estaba yo enterada, yo ya había hablado con ellos y fue algo muy, algo que se tenía que hacer. ¿No importa que en este momento esté fracturada la relación con la familia? De hecho, así ha sido toda, o sea, desde que yo me acuerdo, desde chiquita, desde que tengo razón. ¿Qué es lo que viene? Pues un disco, un disco que se llama Diamantes, una gira que se llama Diamantes, pues esta gran fecha del 3 de noviembre en el Auditorio Nacional, que con mucho cariño los invito. Yo escribí tres de las que vienen en este disco que, con el favor de Dios, sale en mayo. ¿Con qué temas te identificas? ¿Cuál es la temática que más lata en tu corazón? Pero me encanta cantar canciones y escribir canciones de desamor. ¿Seguramente eras muy jovencita cuando lo viviste por primera vez? Sí, yo creo que la primera fue 16 años cuando me, o sea, me quebraron el corazón. Ahora ya entiendo que iban a venir otros más difíciles, otras relaciones más difíciles. O más fáciles, ¿no? Más fáciles, pero también como que dolían diferente, ¿no? ¿Y después quién siguió? Fue una relación muy difícil esa. Fue una que a mi mamá no le gustaba. Y pues de ahí, desde ahí es cuando yo empecé a componer canciones de esa relación tan difícil. ¿Por qué fue difícil? ¿No era un buen hombre para ti? No, no era que no era un buen hombre para mí. Él como que tenía, pues tenía hijos, tenía exesposa. ¿Te enamoraste de un hombre casado? ¡Ay, chiquis de plano! No, 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 no. Él, pues lo que pasa es que ya estaba, tenía exesposa. O sea, y él ya tenía, era... Pues con razón tu mamá no estaba de acuerdo. Sí, mi mamá dijo, no, ¿para qué quieres esos problemas? ¿En algún momento tú sufriste alguna situación de violencia? Más o menos, sí, más o menos. Fue algo difícil. ¿Por eso tomaste de pronto la decisión de tener una fundación donde apoyas a las mujeres que han sido violentadas? Sí, para mí eso es muy importante. Es algo que mi mamá quería hacer, algo que queríamos hacer juntas. Y ayudar siempre a la mujer. Sí, de hecho tengo, pues a través de Boss Me Nation, ayudo. Ayudo a muchas personas, especialmente a las mujeres, a las madres solteras. Que han sufrido violencia doméstica. Cuando eras una niña y tú fuiste testigo de la violencia que vivió tu mamá, ¿cómo reaccionó tu mamá contigo? Porque imagínate el problemón, tu mamá siendo violentada y viendo que su hijita, su chiquis, estaba viendo ese panorama. Sí, yo creo que para ella fue muy difícil, ella estaba jovencita, 15, 16, 17 años. Mi papá era mayor, seis años mayor que ella. Y yo creo que ella no entendía. Ella, yo creo, a través de todo eso aprendió también ella a ser más fuerte. ¿Te gustaría casarte pronto con tu pareja? ¿Sabes? Yo creo que sí. Yo creo que sí me gustaría casarme. Ya estamos comprometidos. Tendremos más en el caso de esta niña. Ya se va a casar. Ya tenemos en el canal de YouTube, Patti Chapo y la entrevista que muy amablemente me dio el licenciado Guillermo Pous, donde hace unas revelaciones tremendas. Qué bárbara, Patti. Con cuánta gente no ha trabajado, ¿verdad? ¿Sabes? También es en podcast, Patti. Sí, también es en podcast. Porque si no puedes verlo, vas en el coche, lo escuchas. A mí lo que me encanta, bueno, el abogado, que aparte es un gran abogado, es esta elocuencia con la que te platicas. Claro. Toda tranquilidad, la voz muy modulada. Como si hubiera estudiado teatro, te da toda. Y aparte con la confianza que le das tú. O sea, entonces es perfecto. Y deja tú todo lo que sabe de tanta gente. Porque obviamente ha llevado muchos casos de muchas personalidades del medio del espectáculo, que me imagino que te platicó de varios, Patti. Pero las cosas que se pueden platicar. Ah, claro. Además es muy importante. Porque es abogado. Y no es poder obviamente a nadie. Claro, claro. Qué interesante. ¿Cuándo lo podemos ver, Patti? Ya está. Ya está. Al aire. Desde el domingo está listo. Ahorita me lo he hecho, salvo. Exactamente. Y bueno... Patti, tenemos información de Alejandro Fernández. Porque estuvo en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Y la verdad es que todavía está muy comentable el tema de Karin León. Que hace unos días en Hermosillo pidió un churro en pleno escenario. Entonces le preguntamos a Alejandro qué opinaba al respecto. Y miren lo que nos dijo. Sí, miren. Pero la neta, con esta rola se mantiene firme, vaya, echame un perigo a lo que es. ¿Para qué le voy a decir que no, si sí? Este es el comentario que tiene a Karin León en el ojo del huracán, señalado de promover el uso de sustancias ilícitas. Y aunque en Monterrey ofreció disculpas, lo hizo de una manera en la que en realidad confirmó que sí las consume. Pero, ¿qué dice Alejandro Fernández justamente de que al hermosillense le guste consumir perico? Pues está prohibido por la Semanap, ¿no? Una foto, por favor. El potrillo fue abordado antes de su presentación este fin de semana en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Donde se refirió a lo revelado por su hija Camila Fernández. En el sentido de que por mucho tiempo su crush amoroso fue Montserrat Oliver. No, hombre, eso es muy buena amiga mía. Ya entrados en temas del amor, preguntamos si acaso para este 2024 contempla boda con su novia Carla la Vega. Sí, ¿verdad? No, pero... ¿Tú qué dices? Ahorita no hay planes todavía. No hay planes. Alejandro se presentó en el estadio Víctor Manuel Reina, donde los asistentes se deleitaron con sus mayores éxitos. Aventaneando con información de Daniel Aceituno. ¿Qué tal? Yo creo que nunca se va a casar con Carla la Vega. No, ya se hubieran casado. Y además Carla tampoco quiere. La otra vez le pregunté yo en Las Vegas. Y solamente con la reacción que hizo Carla, la pregunta fue así de... O sea, no hay forma ni por aquí nos pasa la idea. ¿Y para qué? Si están bien así. Claro. Yo no sabía que en Coapa andaba peso pluma grabando un video y tomando... Pero bien resguardado, Pati. ¿Es la donde vive, Lilette? Yo creo que en Los Ángeles. No sé si... Pero mira, vemos las imágenes de lo que está pasando. ¡Órale! Sí es cierto. Es cerca de las instalaciones de la América. ¿No? Y llegó muy bien resguardado. O sea, ¿qué le tiene miedo? O sea, está grabando un videoclip seguramente. Y es que es el artista del momento, digo. Sí, sí, sí. Habrá gente que le gusta, habrá que no, pero... Si este es un sumero, me lo molesta. En Europa lo sacan en revistas y de todo. Sí, Pite. Qué curioso. Sí, míralo. Pues mira, suertudo. Que muy bien Elton John. Oye, Pati, te cuento... Y la música me fascina. Es espectacular. Oye, y es costumbre ahora, Linette, no me dejará mentir, que después de los Óscares hay muchas fiestas. Ajá. Entre ellas, una que organiza Elton John, este cantante británico, para recaudar fondos para su fundación que ayuda a la lucha en contra del SIDA. Siempre la hace. Así del VIH. Bueno, entonces, una de las invitadas que ya varios años ha estado ahí es Pabrina Rubio. No, Linette. Es amiga de Elton. No sé si es amiga de él, pero pues la invitó. Sí, seguramente. Y pues ahí platicamos con ella, con la chica, ¿verdad? Ya es una tradición que el cantante británico Elton John organice una fiesta en Los Ángeles, California, tras la entrega de los premios Oscar, y el pasado domingo no fue la excepción. Reuniendo a algunas de las más grandes figuras de Hollywood con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Orgullosa de haber sido invitada una vez más a la exclusiva celebración, Pabrina Rubio platicó con Ventaneando a su paso por la alfombra roja. ¿Qué significa para ti ser parte de este evento tan importante? Y aparte de... Me encanta. ...una causa. Me encanta. Disfruto mucho el poder aportar un poco de glamour a una noche mítica y llena de rock and roll, apoyar el cine, y por qué no traer un poco de glamour. Yo llevo muchos años y siempre coincidimos con diferentes personalidades latinas. A mí me gusta que me inviten y siempre seguiré apoyando el cine, que para mí es... lo tengo en la sangre, es maravilloso. Y no quisimos quedarnos con la duda de si La Chica Dorada podría integrarse a la gira que Timbiriche planea próximamente, y así respondió. Que suena súper bonito, que sería mágico y magno. Muchas gracias. Otro de los latinos invitados a La Velada fue el actor tapatío Cristo Fernández, quien poco a poco empieza a abrirse paso en la meca del cine. Es muy bonito, son mis primeros Óscares que estamos... que estoy aquí en Los Ángeles festejando. No me tocó entrar, pero ahí estuve viéndolos con toda la actitud, y algún día estaremos ahí también adentro. La cantante Paula Abdul, Abril Lavín y el actor Dani De Vito fueron otras de las muchas celebridades que asistieron. ¡Viva México! ¡Viva México! Para Ventaneando, con información de Mariana Gagliardi. A ti, pero en el paso por la alfombra blanca, le preguntan a Paulina qué onda con sus proyectos. Y dice, Paulina, anda un poco perdida, siento yo. Dice que este fin de semana va a estar en un concierto del 90 Pop Tour en la Arena México. No es la Arena México, es la Ciudad de México. Y además dice, en Distrito Federal. Ya tenemos como 10 años que ya está en Distrito Federal. Pero no vive aquí. No vive aquí. Se le perdona a toda la Pau. Nicolás, el hijo de Erika Bonfin, sorprendió al presumir a su novia en las redes sociales y se llama Pau. Pues felicidades al chamaco. Y en corto, tras haberse contagiado de COVID-19 hace un par de semanas, Badir Derbez retomará su gira de conciertos este viernes 15 de marzo en Querétaro. Bien por él. Y en corto, se reveló el elenco de la serie inspirada en la obra de teatro Mentiras, el cual está conformado por Luis Gerardo Méndez, Diana Bobbio, Mariana Treviño, Regina Blandón y Belinda. Todo de primer nivel y en corto. Nadia Ferreira, esto sabe Marcantoni, compartió en redes sociales las primeras imágenes de su hijo Marquitos. Hay una verdadera ternura. Qué bueno, qué bueno, como dijo Carmelita Salinas. Y bueno, Ana Bárbara denuncia a Francisco Ugalde, su hermano, por violencia intrafamiliar. La denuncia que Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz advirtieron que presentarían en contra de Francisco Ugalde, hermano de la cantante, por violencia familiar ella y por amenazas él, ya es un hecho. Ventaneando, tuvo acceso a los documentos del caso, debido a los cuales tanto la cantante como Ángel Muñoz han recibido las medidas de protección pertinentes para salvaguardar su integridad física y psicoemocional, así como la de sus familiares. Toda vez que ambos refirieron agresión verbal por parte de José Francisco Ugalde Mota, así como agresiones reiteradas hacia su persona. En ese sentido, se ha ordenado a su posible agresor las medidas de restricción pertinentes que incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o al lugar donde se encuentre, la prohibición de realizar conductas de intimidación o la molestia de las víctimas u ofendidos o personas relacionadas con ellas, así como vigilancia en el domicilio de las víctimas u ofendidos y la protección policial de las víctimas u ofendidos. Dichas medidas de protección estarán vigentes por un lapso de 60 días, según se leen los documentos. Como se sabe, el pleito entre Ana Bárbara y su hermano comenzó cuando éste le reclamó públicamente la coautoría de al menos tres temas. Más tarde, acusó en reiteradas ocasiones a Ángel Muñoz de manipular a Ana Bárbara y separarla de su familia, también de maltratar a sus hijos y de haber maniobrado para que le cancelaran su visa americana, razón por la cual ha asegurado que está impedido para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, la investigación sobre el caso ha llevado a revelar que Francisco Gualdemota en realidad no puede ingresar a ese país, muy posiblemente debido a una denuncia por violencia que en abril de 2014 presentó en su contra su entonces pareja en la ciudad de Chicago, Illinois. La mujer, cuyo nombre aún no sale a la luz, refiere en el texto de su denuncia que rompimos la semana pasada y desde entonces él me ha estado amenazando porque le dije que no volvería con él y le saqué todas las cosas de mi casa y cuando hice eso me amenazó y me dijo que pagaría por lo que le estaba haciendo y lo hizo en varias ocasiones por mensajes de texto el domingo y el lunes 7 y 8 de abril. Hoy, abril 9, me está diciendo que se va a meter a mi casa sin importarle nada. Yo le he preguntado en varias ocasiones si me está amenazando y me ha respondido que lo tome como yo quiera y que él no le teme a la policía. No puedo dormir, tengo miedo de que se ponga violento y me haga algo o a mi hija. Él se pone violento cuando se enoja y es mucho más fuerte que yo. Hoy no he podido trabajar y tengo ataques de ansiedad. Para Ventaneando con la información de Rosario Murrieta. Fíjate que una de las alegatas que tiene el hermano de Ana Bárbara es que le quitaron la visa de ingreso y él presume y dice que el marido de Ana Bárbara tuvo algo que ver. Tuvo algo que ver. Tuvo gente de inmigración. Pero hay un asunto. Hay una denuncia en Chicago de una mujer que cohabitó con el hermano de Ana Bárbara que lo acusaba de violencia. Exacto. Y por eso lo chisparon. Claro. Y no puede ir a... Ay, qué tal. No te digo. Pero si de tribunales hablamos, Pati, de casos escabrosos, bueno, resulta que tenemos entrevista con Eduardo N., que recordemos hace ocho años. Desde el 2016 fue la violencia. Fue acusado de violencia. Fue acusado por Elisa Bicedo por violencia, por haberla... Por haberla... Violado. ...acusado sexualmente, exactamente. Y bueno, pues tenemos entrevista con él porque se presentó con sus abogados en los tribunales y esto es lo que pasó. Optimistas y de buen ánimo fue como Eduardo N. y su equipo de abogados arribaron este lunes al mediodía a los juzgados del reclusorio preventivo varonil Oriente, donde se reanudó la audiencia inicial en el proceso que Elisa Bicedo interpuso en su contra por violación agravada ocurrida en 2016. ¿Qué se espera el día de hoy en esta audiencia? Únicamente la continuación de la audiencia inicial en donde el juez va a resolver la vinculación o no vinculación a proceso de Eduardo. Sin embargo, cuatro horas después de la audiencia, Eduardo N. fue vinculado a proceso y a diferencia de la vez pasada, ahora sí respondió a nuestros cuestionamientos reiterando que es inocente. Seis años, dirás, y este, en el cual se me ha estigmatizado y me ha cambiado la vida para forma negativa, por eso estoy con fiel tranquilidad y certeza de que esto pronto se va a terminar de aclarar y la verdad va a salir a la luz. ¿Cómo uno no puede andar así en la vida con algo que te levante en un falso de esta característica y pues es totalmente fuera de lugar, fuera de foco, injusto, habrá gente que lo crea, habrá gente que no, ya no me interesa eso. Sinceramente, lo que espero es que salga la verdad a la luz, pronto se acabe este proceso. ¿Algún mensaje que quieras dar a Elisa o a la gente? Que tomen conciencia, que tomen conciencia que siempre Dios, la vida, el tiempo te da oportunidad de reivindicarte y están a tiempo de que ellos mismos digan y salgan a decir la verdad. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Ahora, tenemos la entrevista con Carmen Molina que es la abogada de Elisa Vicedo. Este lunes se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en el proceso que Elisa Vicedo inició hace seis años en contra de Eduardo N. por violación agravada. La noticia es que el acusado fue vinculado a proceso. A su salida de la audiencia, Carmen Molina, abogada de la actriz, explicó lo ocurrido. El juez resolvió la situación jurídica del imputado y fue vinculado a proceso por el delito de violación. Estamos en una investigación complementaria que va a fenecer el 11 de mayo para que en estos dos meses ambas partes podamos ofrecer algún otro tipo de prueba. El juez nunca dijo que había una pequeña duda, dijo que había una confrontación de dictámenes. El dictamen de materia de psicología oficial de la fiscalía como el que ellos presentaron que fue un perito particular. Entonces, dijo el juez, bueno, hay confronta entre los dos dictámenes tendríamos que investigar quién de los dos peritos tiene la razón. Respecto a las secuelas que Elisa atraviesa hasta la fecha por lo vivido en 2016, comentó. Existe el dictamen oficial de la fiscalía donde dicen que sí tiene daño compatible con personas que han sido agredidas sexualmente. Aparte, existe un dictamen privado también de una psicóloga que presentó Elisa en el cual dice que tiene evento de estrés postraumático y un psiquiatra que dice que también tiene estrés postraumático e inclusive es medicada psiquiátricamente. Y para sorpresa de todos, tal parece que Eduardo N. ya olvidó su pasado como actor y productor teatral. Recuérdese que de acuerdo al testimonio de Elisa, fue así como ella tuvo contacto con él. Ahora, la táctica o la estrategia del abogado dijo que él trabaja como administrador en una cafetería. No menciona absolutamente nada de que es actor o productor o que está en el medio del espectáculo. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Y bueno, nos vamos a enlazar en este momento vía Zoom precisamente con Elisa Vicedo. Espero que ya esté lista. Elisa, bienvenida a Ventaneando. Hola, me siento como que esto es mi ya segunda casa. Así es. Hola, ¿Dani ya regresó? No, todavía no, se está recuperando. Hola, Elisa. Elisa, tengo información, tengo información, Elisa, que... soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Está ya. Y Ricky, manja, mi Ricky también está ahí. Sí, también, también está. ¿Cómo estás? Ya, porque ven que me voy aprendiendo los nombres. Claro. qué bueno, Elisa. Tengo entendido que has sido amenazada tú, tu papá, tu familia, a partir de que se volvió la abogada, a partir de que esto vuelve a estar en tribunales. Las amenazas, en realidad, no, o sea, por aquí sí creo que ha habido un malentendido. Las amenazas siempre estuvieron desde el inicio. Ajá. Y sí hubo amenazas un poco más fuertes, las cuales no me gustaría entrar mucho en detalle, pero justo hubo un contacto ahí directo, casi con mi mamá. Y fue cuando mi familia decide dejar de vivir en Ciudad de México, porque mi familia ya tiene dos años que no radica en Ciudad de México. Por miedo, Eduardo. Oye, Elisa, y a pesar de que ya se vinculó a proceso a Eduardo N., él asegura que todo lo que se dice en su contra son mentiras, y te invita incluso a reivindicarte, a hacer conciencia, y a que retires lo dicho. ¿Cómo tomas esto? Mira, yo sobre ese individuo no tengo nada que decir, sobre el imputado, perdón, sobre el imputado. No tengo nada que decir. Para mí ha sido un batallar estos últimos seis años, lograr con la carpeta de investigación por el delito que sufrí, llegar a judicializarse, lo complicado que es en este país, ¿no? Aparte, se judicializó, y luego llevo esto en el marco del 8M, que se haya vinculado a proceso. Recalco que por cuestiones jurídicas yo lo llamaré en este momento el posible agresor, no porque en algún momento yo haya mentido ni dicho los dos testimonios. Y yo sé que todo esto se resolverá para Dios en este procedimiento. Creo que hay algo que yo sí sé muy bien, y es que la justicia sea de Dios, es divina, y es maravillosa, y nadie se escapa de ella. Y estos seis años, pues yo pude venirme a otro país, empecé de cero, tengo un kinder, estoy a punto de ser doctora en psicoterapia gestalt. A menos de seis meses, en agosto me graduó de mi doctorado especializado en psicoterapia gestalt, y mi tesis justo es sobre mujeres inmigrantes y hombres inmigrantes, y la adaptabilidad de estos de la ciudad de Vancouver, British Columbia, para ayudar a los mexicanos a que se adapten a esta ciudad. Es una investigación que nadie la había hecho antes, y me enfoqué mucho en la parte del abuso, y por qué la mujer emigra a este país, justo por este tipo de cosas. Y me gustaría mencionar, muy importante, el 8M, yo estuve aquí en la marcha de Vancouver, me pidieron ir a dar mi testimonio, fui a contar mi historia, pero muchas gracias la sabían, y las que ya se lo sabían, me llevo una gran sorpresa, había muchas mujeres que después empezaron a decir, yo sí te creo, y yo llegué a este país por ti. ¡Guau! ¿Te da paz saber que está vinculado a proceso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta vinculación a proceso? Sí me da paz, honestamente sí. Sé que si viviera en México estaría vinculado a proceso, y estaría también en prisión preventiva, pero como no vivo en el país, por eso no está en prisión preventiva. ¿Qué sigue después de este proceso? Textualmente, por lo que yo tengo entendido, y es que digo textualmente, porque de verdad, yo creo que para hablar de leyes y este tipo de cosas, uno tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando estás en un procedimiento tan complicado como este, porque cualquier cosa que uno diga, ahora sí que puede ser usado en tu contrano. Yo me siento tranquila, y quiero que esto termine, pero vamos por muy buen camino. Bueno, las pruebas ahí están. El juez nunca dijo que había una duda. De nuevo, como mi abogado lo comentó, dijo que había dos tipos de pruebas psicológicas. Las dos están a mi favor. Al final, una es por estrés postraumático, y la otra está diciendo que efectivamente hubo un agresor por el delito de violación. Y pues ahorita tenemos dos meses donde hasta el 11 de mayo pueden agregar pruebas ambas partes pertinentes, y de ahí el MP tendrá que formular la acusación. ¡Guau! Pues qué fuerte. Elisa, seguiremos informando de este caso. Te agradezco mucho que te hayas enlazado con nosotros aquí aventaneando. Te mando un abrazo. Y me gustaría decir, antes de irme, me gustaría decir que espero que las demás víctimas, de verdad ahorita creo que ya es el momento para que levanten su voz. Yo sé que son 10 más. Esto, yo no sé los nombres de memoria, ¿verdad? Pero no voy a dar los nombres aquí. Pero para la que tiene la carpeta del 2011, por favor, este es el mejor momento para que veas que la justicia... Yo sé que lo que ayer pasó fue un milagro. Eso nadie me lo quita de mi cabeza y lo voy a dejar muy claro para ti, porque es un milagro. Hay 228 mil carpetas y lo recalco mucho porque las hay. Lo que ayer pasó fue un milagro. Y se lo agradezco todo a Dios. O sea, yo sé que Dios está conmigo. Y ahora sí que, como dicen por ahí, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, no? Entonces, gracias por estar, gracias por darme este espacio. Y de verdad que Dios los bendiga. Gracias porque ustedes pensarán que a mí se me olvidará. Pero a mí no se me olvida que en este programa jamás se me puso en tela de juicio. Y el amor, por eso que yo te tengo aquí, a ti, Chapoy, es muy fuerte. Porque cuando nadie sacó la verdad, yo sé lo que tú hiciste. Y eso nadie me lo va a quitar. Y por más que ahorita tenga que... Pues sí, hay que dar entrevistas, ¿no? Hay que explicar, pero uno sabe quién estuvo. Y yo sé que tú estuviste, yo sé, hasta lo del comercial, yo lo sé. Y yo eso jamás lo voy a olvidar en toda mi vida. Te lo digo de todo corazón, lo que yo sigo en televisión abierta. Porque la gente pensará, bueno, igual es una fachada. No, no. O sea, realmente, gracias. Gracias a ti por esa valentía que has tenido en denunciar una situación tan compleja que muy lamentablemente en este país y en muchos se vive. Y se repite, y se repite. Exacto, grande, querida. Te abrazamos con mucho cariño, Liz. Y pues a todos les mando un gran abrazo. Ojalá algún día pueda estar ahí. Ya vi que mi jefe, mi exjefe estuvo por ahí. Y ya, pues, no más para que se rían un rato. Al rato, de hecho, me subo yo al volante con él a las siete de la noche. No sabía que se iba a juntar. No sabía que se iba a juntar, ¿eh? Esto es como que sí, de hecho, hicimos una broma. En exclusiva, en exclusiva. Porque, pues, la primera audiencia fue el 20 de febrero, ¿no? Y estamos hablando de que esto pasó el once. Y, pues, salía esto el doce. Entonces, pues, ya sabrá que mañana tendrán que hablar de eso seguramente. Porque es un video, pues, yo creo que algo polémico. No estoy yo sola. Hay más invitados. Pero ojalá que lo vean por ahí. Está mi voz, que es el señor Alex Monti. Que lo creo que con todos los corazones. Y, bueno, hay algunos otros invitados que están por ahí. Entonces, ojalá se diviertan. Porque es mi recreo un poco a la actuación. Es un personaje que creé. Y, claro, nunca se esperó. Y nunca esperé. Va a dar la audiencia que saliera al mismo tiempo que esto, ¿no? Bueno, así pasa. Así es la vida y así es Dios. Gracias. Gracias a ti. Adiós, Elisa. Abrazo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, tenemos toda la semana. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.